Fiscal General de Estado Juan Lanchi Paponce, tras reunirse con su antecesor Ramiro Guerrero en su segundo día al mando del Ministerio Público, dijo que heredó una carga procesal de 236 mil causas en trámite, que serán encaradas a partir de una evaluación exhaustiva. Además dio a conocer que se recibió más de 20 carpetas de documentación de la autoridad saliente. Estamos en un proceso de evaluación de estas, de esta información, de estas más de 20 carpetas y también de inmediato nos ponemos a trabajar respecto al manejo de esta carga fiscal. La carga fiscal que recibe la gestión que comienza, quien les habla, representa aproximadamente más de 236 mil causas vigentes a nivel nacional. De esta enorme cantidad debemos mencionar que aproximadamente un 82% está concentrada la carga fiscal en el eje central del país. Lanchipa también se vio preocupado tras recibir el informe que da cuenta que cada fiscal tendría a su cargo cerca de 700 causas. Esto es bastante preocupante. Hay que llevar adelante una reorganización para el manejo de esta carga fiscal. De igual forma, la autoridad manifestó que en la actualidad existe acefalías en las fiscalías departamentales y la Fiscalía General de Estado. Además dio a conocer que la próxima semana posesionará a sus colaboradores departamentales. Tenemos aproximadamente un 8% de acefalías a nivel nacional y en la Fiscalía General tenemos aproximadamente un 27% de acefalías. Estamos nosotros también trabajando para cubrir estas acefalías lo antes posible para el mejor rendimiento del trabajo del Ministerio Público. Estamos en el proceso de evaluación curricular de aquellos profesionales que se hayan comprometidos con nuestra visión del nuevo modelo de gestión fiscal. La siguiente semana vamos a posesionar a los nueve fiscales departamentales. El Fiscal General de igual forma manifestó que analizarán los casos que fueron observados en las últimas semanas como el caso del bebé Alexander. Va a ser analizado con las nuevas autoridades que van a conformar el Ministerio Público en el Departamento de la Paz. De tal manera que con el nuevo fiscal departamental se van a llevar adelante las acciones correspondientes. Por último, la ANCHIVA también manifestó que se trabajará en un proceso de institucionalización de cargos en el Ministerio Público.